Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo video de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver que se llama Desert Shop, es decir es una tienda de postres Y bueno aquí en el cartel de bienvenida hay como chupachus o paletillas, piruletas, no se como le llamáis a ese dulce Siempre tengo la misma duda, no se porque, siempre se me olvida Pero bueno, esto para mi no es un postre, es una golosina, pero yo que se Vamos a ver que tal, porque si estuve en un juego similar a este, pero espero que no sea el mismo, era Desert Simulator, si no me equivoco Este es shop, así que a ver, empezamos con 2600, pero ya me van a hacer gastar yo creo que prácticamente todo aquí Así que nos vamos a quedar a cero Chocolate, estantes de chocolate, vale De momento trabajador de chocolate, yo entiendo que como siempre estas cositas pues sean con Robux en este tipo de juegos Desafortunadamente para mi Pero bueno, ay no maquina de chocolate Puedo recoger hasta 3 de chocolate seguramente como siempre Pero señor, no se me suba por los estantes, por favor o señora, no tengo idea tampoco, pero ¿Qué es esto? De verdad que gente ansiosa parece que no ha visto chocolate en toda su vida Vale, a ti te lo coloco en una cajita y yo voy aprovechando ¡Ostras! Se van a llevar 3 de golpe Espectacular, porque eso significa que nos van a dar más dinero Aunque no sé cuánto me dan por cada uno Pero mira, ahí lo tenemos Esto, yo voy pasando por aquí, se va cobrando, voy haciendo como que la ruta digamos Y voy bastante bien Me gustaría saber si el estante de arriba lo puedo ocupar Y no consigo en ningún momento llegar a hacerlo Vale, voy a pasar por aquí ahora en este turno Porque me he adelantado Ay, no lo consigo, que mala pata Ahora espero que cuando recoja el dinero Tenga bastante, eh Si no, vaya decepción Vale, la parte de arriba también Oye, ¿en qué momento en lugar de en la ida es en la vuelta cuando tengo que pasar por aquí? Ah, no, mira, y ahora justo va a ser al otro lugar Está el juego como que un poco lentorrillo, ¿no? Parece ser, es como que los personajes van ahí a su ritmo un poco lagueados, qué sé yo Esto es un no parar Yo quiero saber, esto es con Rose Ay, qué rabia, mira, mira que Lo sé y aún así intento probarlo para ver si De repente es de otra forma Pero no, siempre es igual Qué rabia, qué rabia Por qué, mundo cruel Qué me gustaría, de verdad Cómo mejoraría estos juegos Si pudiese comprar a los empleados con monedas del juego Porque aún así El dinero en estos juegos Suele costar un poquito Conseguirlo Entonces, bueno, es como que iría algo más lento Anda, que llené ya el estante Vale, pensaba que aquí se podría poner un poquito más cómodo Del otro lado, pero bueno Se ve que no Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Vale, por aquí tengo 1200 Venga, voy a recoger Tengo 600 Uh, me hice con un montón de dinero Vale, ¿de qué será este entonces? Vamos a dejar todo aquí Aún así me va a sobrar ¿De qué? Dime que no eres de chocolate Pero, a ver Yo tengo una pregunta ¿Para qué quiero otra máquina de chocolate? Gastándome 1200 Si podía mejorar o subir de nivel Esta por 600 ¿Alguien me lo puede llegar a explicar? No comprendo la situación ¿Qué quieres que te diga? Me siento estafada Como siempre Vale ¿Y este estante de qué será? Porque me cuesta 2400 Y este también lo puedo subir de nivel solo por 600 Entonces, yo quisiera Que sea estante de otro tipo de postres O de dulces O de lo que sea A ver, tú te vas a llevar uno Que es el que tengo yo en la mano Bueno, a ver, no es el que tengo en la mano Pero quiero decir que puedo reponerlo Por cierto, ya está el arbolito de navidad No sé si siempre ha estado eso ahí Pero... Porque yo acabo de entrar al juego por primera vez Pero ya está el arbolito de navidad Cuidado A ver Mira Voy a gastarme todo el dinero que tengo en esto Como me diga que es de chocolate Vale De pasteles Pero yo tengo un problema ahora Uh, 4200 Tengo que ahorrar Tú sabes la cantidad Y como venga gente esperando por los pasteles Pues mal vamos En realidad no Porque se van a quedar ahí Para toda la vida Y yo creo que hay un determinado número de gente Que puede llegar por aquí Ay, que mala pata me está dando esto No quiero que me vuelva a pasar Como en otro juego Espero que hasta que no podamos Conseguir esto Que no aparezca nadie que quiere Que de momento se ve que lo estamos consiguiendo Es que debería de haberme dejado evitar esta máquina Y haberme puesto directamente la de los pasteles Con esto de por aquí Porque es que No entiendo la necesidad de tener dos Si, si Ya el primero se puede mejorar Para que me dé más Que para que quiero que me dé más Si yo puedo recoger de 3 en 3 Y en lo que voy y vengo Ya en realidad Mira Recojo 3 Bueno, creo que no voy a poder poner los 3 O si, vale Hago así Y en cuanto estoy viniendo Ya están los 3 Entonces, a no ser que por robust compren Lo de tener más capacidad de llevar En realidad esto me es totalmente innecesario Y en todo caso Pues por 600 podría mejorarlo Que es lo que digo No sé, me enfadan estas cosas Porque siento que es un poco un abuso Que es un poco el hacer las cosas mal en un juego Un juego que en realidad podría estar bien Y podría ser divertido Siento que se estropea de esta manera A lo mejor soy un poco catastrófica A lo mejor no es para tanto Pero yo lo veo de esa forma Vale, por cada chocolate Me dan 100 Está bien saberlo Me gustaría saber Que me dan Por los pasteles Tendría que ser bastante más Puesto que Lleva bizcocho Lleva chocolate Lleva nata Lleva fresas Lleva de todo Bueno, fresas No sé si son fresas No lo tenía claro La verdad Por si acaso Y estaría bueno que viniesen más clientes También un poquito más rápido O así Vale, voy a colocar de a poquito Esto lo voy recogiendo Vale, ya me queda Un poquito más de la mitad Bueno, la mitad Bueno, 2000 me quedan Para ser más exacto Ay, ¿y este? Yo le cobré a este Le vi salir de allí, eh A lo mejor fue un efecto óptico Mío medio extraño Pero raro A mí que no me estafen De ninguna otra forma Pido por favor A ver Es que mira Se quedan ahí cuatro años Pongo esto Y si lo mejoro Pues habrá más Para más capacidad ¿Verdad? Pero es que no me quiero gastar 600 dólares Ahora mismo en esto A lo mejor dentro de un rato A lo mejor Y tampoco lo tengo claro Eh Me saldría a cuenta Pero ahora mismo Lo que me saldría a cuenta Es ahorrar Para conseguir Los pasteles Sí o sí Lo tengo clarísimo Vale Estoy a punto de llegar A 3000 Es un poco repetitivo Esto hasta que se llega A las cantidades Y son bastante altas O sea Este tipo de juegos Como que me gusta mucho Pero a su vez Tiene cosas Que Cambiaría definitivamente Para hacer el juego Muchísimo mejor Creo yo Que daría un cambio Bastante importante Si uno pudiese Pagar con dinero Del juego empleados Y no hubiesen Estas cosas Por ejemplo De repetir esto Y seguir avanzando Por un poquito Menos de dinero Puesto que ya Cuesta Y si encima Tuviésemos que pagar A los empleados Pues más todavía Si le bajásemos El dinero Un poco O sea No te digo muchísimo Pero un poco A esto Y lo de los empleados Yo creo que el juego Mejoraría Pero Enormemente Aparte de dar Lo mejor No sé de qué manera Se podría hacer Un poquito más Interactivo Pero seguramente Habría una forma Y Y ahí pues Todavía mejoraría Un poquito más Vale ¿Tú cuánto me vas a dar? Listo Vale Me quedan 1100 Todavía es vender Unos cuantos O sea Me interesaría Muchísimo Que viniesen Clientes Que quisiesen Comprar De 3 en 3 Es lo que más Mira No De 2 Bueno A ver Que más vale De 2 que de 1 Obviamente Pero lo que más Me conviene De 3 en 3 Para Hacerlo Cuanto antes Para terminar Vale Aquí creo que eran 2 Con este 3 4 y 5 Creo que me quedarían Vender 6 más Así que a ver Si aparecen 2 de 3 Y ya estaríamos Super mega ultra listos ¿Tú cuánto? Vamos Y tú Ah De 1 Me fallaste Compañero Pero vale Con este Ya está En cuanto le cobre A estos Ya definitivamente Puedo comprar Lo de pasteles Que bueno No sé si será Directamente ya El ponerlos Porque ya el otro día Me llevé un chas Con un juego Que luego de esto Tenía que hacer Otra cosa más Para poder obtener Lo que quería Y fue como Bueno Vale Está bien No sé ¿Qué quería que te diga? Ay no Que mala pata Vale Con esto se supone Que ya estaría ¿Verdad? Si 5200 5200 ¿En qué momento Conseguí 5200? Conseguí 1000 más ¿O lo tenía mal calculado? ¿O aquí sucedió algo? No lo tengo claro Pero bueno Voy a dejar Todo el dinero aquí Y a ver si Dime Dime que es mentira Lo que acaba de pasar Dime que es mentira Lo que acaba de pasar Voy a reiniciar El personaje O sea ¿Cómo me vas a decir Tú a mí Que aparezco Justo en el horno? En fin Todo Terrible Y esto Eh Amigo Vale Ve ahora El mejorar La máquina del chocolate Lo veo más factible Puesto que tengo que dejar El chocolate aquí también Aparte de los estantes Para hacer los pasteles Ve la cosa Empieza ya A cuadrar Un poquito más De a poquito Voy a dejar Esto aquí Y esto Me lo llevo A este estante Uh Quiere tres Eh A ver Déjame Hacer esto Para ver cuánto Me dan por cada uno Ay no Bueno Me engañaste un poco No pasa nada A ver Te voy a cobrar Y vamos a ver Cuánto dinero Me deja Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Doscientos Por cada uno Bueno Está bien Está perfecto Y Oye Tengo bastante dinero Subir de nivel O seis mil Seiscientos Lo siguiente Que no tengo ni idea De lo que es Difícil La verdad Que aquí Difícil Vamos a colocar Esto Esto Y por aquí Con dos También rellenamos Esta parte De aquí Claro Es que ahora Tenemos que tener cuidado Porque se nos juntan Varias cosas Igual Este lo puedo dejar Listo Claro que lo puedo dejar Maravilloso Pero Me está costando El rellenar Los estantes Esto Me está costando Un poquito Que no se Agasten tan rápidamente Los pasteles Pero bueno Lo vamos a conseguir Yo sé que sí Vale A ti te cobro Es maravilloso El no tener que quedarnos Ahí para cobrar Uy Muy justito Ha sido eso Solo tenemos que pasar Por encima Y con eso es suficiente Afortunadamente Esto por aquí Esto me lo llevo Así esto No se queda En ningún momento Sin pasteles Ya empiezo A ver En realidad estoy perfectamente Pero quiero decir Ya empiezo A agobiarme Entre comillas Con Esto de estar Yo sola Atendiendo todo Pero que Estoy perfecta O sea Tampoco es algo Que yo diga Mira No puedo más Con mi vida Me estoy estresando Pero sí que es verdad Que ya empiezan A faltarme Algunas cosas En los estantes Tengo que ir Un poquito más rápido Y así Y que si tuviese empleados Que pudiese contratar Pues no sucedería De esta forma Obviamente ¿Cuánto dinero tengo? Uy Estoy teniendo bastante dinero Y no sé qué hacer No sé si mejorar Alguna máquina O esperar a gastarlo En el siguiente Que aparte de esto Claro Son 6600 Pero luego El problema está En que seguramente Sea como el estante Y luego tenga que ir A otra máquina A gastar muchísimo Más dinero Y pues se me haga esto Al final eterno Es el problema Pero me da curiosidad ¿Cuál podría llegar A ser la siguiente? Con cuidado Que me estoy quedando Sin chocolate Por aquí Vale Tengo dinero Tengo dinero Así que vamos a pasar Y bueno Vamos a desgarlo Ya simplemente Por curiosidad A ver Tengo un poco de miedo Ay Batidos Que rico Por favor Batidos de chocolate Me apetece Un batido de chocolate Así como Dato totalmente Innecesario Pero curioso Hoy he ido A hacer la compra De mi casa Porque la necesitaba Obviamente Y me hizo gracia Porque claro O sea En otros países No sé Pero en España Se les llama A estos Batidos de chocolate Pues oye Estando en el supermercado He escuchado A una niña Decirle a la madre Que iba a por Los zumos De chocolate Perdón Pero ¿Qué zumos De chocolate? Los zumos Normalmente Son de frutas Y así Porque Si no estoy mal Tampoco quiero patinar Pero su máxima Composición Aparte de la fruta Es agua Sin embargo El batido La máxima Composición Es la leche Es la diferencia Creo Si no estoy mal Repito Tampoco me las quiero dar Pero Voy a por Los zumos De chocolate Dijo la niña Me pareció rarísimo Yo venía así Si es zumo De chocolate ¿Qué es eso? Son batidos Pero bueno No sé No sé Así como dato curioso Simplemente Que se me acaba De venir a la cabeza Y no pude evitar Dejarlo ahí Pero bueno Para esto Ya Necesitamos Cuatro O sea Nueve mil cuatrocientos Y espero Que sea Alguna clase De batidora O algo Para Hacer los zumos Porque O sea Los batidos ¿Ves? Ya sabes Ya me saboteé A mí misma Porque si no Es que las máquinas Están aquí Es el problema Entonces No estoy llegando A entender Que esto Este aquí Espero que no sea Otro estante Espero que sea Para hacer Justamente Los batiditos Pero bueno Tendremos que Quedarnos con la duda Hasta Otro momento En el que Sigamos avanzándolo O que vosotros Juguéis a este Tico Y ya me lo Iréis aclarando Pero nada De momento Y con este chocolate Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y dejame un comentario Adiós Adiós ¡Gracias!